Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo presentación vídeo reseña de terror book para mí me acompaña Francis y Diego en servidor vamos a hablaros sobre este un libro de terror book un juego un libro juego es un juego no un libro realmente es un juego aunque venga en un libro pero es un juego un juego que recomienda que se juegue de dos a cuatro jugadores bien o sea la recomendación yo la veo bien porque a uno no lo recomiendo se puede jugar a uno se puede jugar y a más también se puede y a más pero es cierto que de dos a cuatro genial entonces tiempo durante dura unos 80 minutos el juego este dura 80 minutos de reloj porque lo más importante vamos a jugar con una aplicación de bueno con una página web donde tenemos aquí el código qr donde vamos a escuchar el audio porque lo más importante de este libro es ese audio y la duración del juego es exactamente lo que dura ese audio que son esos 80 minutos una vez que nosotros abrimos el libro y las primeras páginas nos explica cómo se va a jugar y eso al final pone el código qr que viene aquí lo leemos y una vez que empiece el audio el juego empieza vale lo que sí queremos decir que la reseña va a ser sin spoiler vale y entonces vamos a decir el autor del juego que se ha olvidado que es iván tapia vale y bueno está digamos que la parte del audio la ha hecho miguel col vale entonces bueno no es el primer libro de este autor de miguel de miguel tapia he dicho el nombre con él iván tapia vale porque verdad que ya hemos sacado otro en el canal vale y bueno vamos a hacer el vídeo sin spoiler pero sí que es verdad que después de haberlo jugado entero evidentemente porque no hay algo que pueda jugar a trozo o sea lo empieza lo termina vale cuando tenga 80 minutos de tu tiempo es el momento de jugarlo si no lo va a tener no lo empiece porque va a ser una pérdida de tiempo no tiene sentido o sea de hecho cuando empieza el audio no se puede parar o sea no se puede parar tiene pause pero no lo para ahí no se empieza se termina tampoco es tanto tiempo o sea son 80 minutos de nuestra vida que una partida de cualquier juego prácticamente es que te ocupan de hecho el pvp del libro lo pone ahí detrás que es 15 euros 14,95 vale entonces sí que es cierto que bueno lo vemos ideal para jugar de dos a cuatro personas como bien indica aquí pero que bueno que si estás solo un día y te da por jugarlo tampoco creo que haya ningún problema si estáis seis tampoco veo que haya ningún problema vale bajo mi punto de vista leen los que pone noticias la peor de las maldiciones se cierne sobre ti dentro de 80 minutos se hará efectiva sólo una manera de evitarla adéntrate en las páginas del libro maldito descarga la pista de audio presta atención a las inquietantes voces que encierra y desentraña todos los misterios para romper el maleficio antes de que sea demasiado tarde no sabemos si lograrás sobrevivir de lo que sí estamos convencidos es de que mientras intenta escapar de tu haciago destino vivirás una experiencia adrenalínica e incomparable aceptas el reto vale no sé si habéis puesto ya nervioso pero yo conforme lo estaba leyendo ya me estaba subiendo el pulso el juego da miedo eh o sea si lo jugáis de noche y con poca luz vale tenemos que decir que cuando nosotros lo jugamos no era de noche pero era en las ocho y media de la tarde con lo cual prácticamente estaba anochece bueno si te parece vamos a primero explicar cómo funciona o sea lo que tienen que tener en cuenta y luego contamos anécdotas sin spoiler evidentemente de nuestra partida no vale que hay alguna bueno pues tenemos aquí un libro compuesto que como hemos dicho un juego más que un libro tenemos un libro compuesto por bastantes páginas páginas gruesas porque es verdad que son gruesas y páginas que no sé si os fijáis pero si notáis aquí hay algo raro vale y es que lo que es lo que está cosido del libro se arranca está separado de las páginas porque pues porque como hemos dicho lo hemos jugado y lo primero que nos va a mandar el audio es arrancar página uy ya está haciendo ahí ojo no pues no pues no bueno sí vale a ver no no está bien está bien vamos a ver tendrán que saber si están viendo que está la página fue de suelta es cierto que esto es una tarea pues que nos va a ocupar equis tiempo vale que pasa pues que luego con estas páginas nosotros vamos a tener que hacer por lo que nos diga en el audio vale tenemos que perdón que estoy dándole golpecitos a la mesa tenemos que hacerle caso al audio pero bueno tras jugar si siempre tenemos que estar muy atentos a todo y lo que sí nos recomienda el libro y por supuesto nosotros lo afirmamos es tener pues un lápiz una goma o un bolígrafo o lo que sea y papeles varios por si acaso más que un folio tenemos dos por si acaso vale y para anotar cosas sí porque bueno el audio nos va a ir diciendo cosas que pues pueden ser escalofriante entonces aquí digamos que bueno pues que hay distintas cosas que tenemos que resolver el libro nos aporta también una tabla sagrada nos aporta el maleficio y cosas porque tenemos que encontrar lo que tenemos que encontrar tenemos que encontrar una serie de palabras donde vamos a apuntar las soluciones las palabras con lo que vamos a rellenar lo que acabamos de decir vale y bueno pues eso lo vamos a descubrir como pues a través de las a través de las páginas del libro tenéis que tener en cuenta que este libro cada página por delante tiene pues algo que es lo que vamos a resolver pero por detrás en todas las páginas hay como una serie de indicaciones una serie de frases leerla vale darle la vuelta y leerla mirar todo por delante por detrás sea todo importante en cada hoja se echarle un ojo y leer leer ver y pensar si observa mucho vale cosas importantes que tenéis que saber del juego en el audio se van a ir escuchando cosas sonidos gente hablando cosas que dan mucho miedo no hago bien si escucháis una cosa y no la habéis captado porque no le dais para atrás ni para ir el vídeo en el audio ni nada porque porque el audio el audio va a ir a veces repitiéndose no siempre en el mismo orden pero es verdad que se va a escuchar diferentes en diferentes ocasiones con lo cual si en un momento que habéis escuchado el enigma no habéis descubierto la palabra o que es lo que tenéis que resolver no pasa nada porque a lo largo del audio se va a escuchar es como cíclico es verdad que no en el mismo orden pero sí que es cíclico y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer de hecho en distintas hay algunas que eran como más largas cada vez y demás vale entonces pues tenerlo en cuenta no agobiáis demasiado aún así al final del libro tenéis cada cada cosa que tenéis que descifrar su correspondiente pista y si no lo conseguís ni con las pistas pues tenéis incluso la solución escrita al revés entonces pues bueno que algunas malas no lo conseguís pues bueno que tenéis esa opción de la pista al final del libro sí vale necesitáis una zona muy amplia una zona muy amplia o en el suelo o donde básicamente donde queráis porque verdad que pues son muchas hojas entonces claro pues si queremos verla pues tendremos que esparcirla necesitáis una mesa una mesa o como haya dicho en el suelo mismo pero las hojas vais a tener que desplegarla y no escenerla en la mano claro entonces sí porque hay mucho material entonces claro no sabes con qué te va a aparecer el audio entendernos vale entonces pues la verdad que cuanto más grande sea la zona que tengáis para jugar pues mejor y básicamente eso que apuntéis las cosas que trabajéis en equipo porque es verdad que si no no se va a poder y vamos que trabajéis en equipo porque estáis recibiendo información a la vez que estáis pensando a la vez que estáis anotando entonces claro es como y bueno que intentéis tomároslo con calma que pasamos un poco a la opinión sí porque básicamente lo que hay que tener en cuenta es eso opinión opinión vamos a ver es una puñetera locura en el buen sentido vale el audio consigue el audio incluso la imagen o sea y el texto sí el texto consigue sí bueno el texto de la maldición y todas esas cosas ya flipáis pero pero como el texto no está leyendo constantemente voy a lo que ocupa los 80 minutos de nuestro tiempo de juego consigue tanto el audio como las imágenes hacer una experiencia inmersiva absoluta a pesar de que no tenga decoración de que no esté entrando en una skate room de que no nada de eso no tiene un escenario preparado pero el audio de verdad consigue meterte en serio en una experiencia inmersiva que yo estaba de los nervios de los nervios era en plan estaba que me pinchaban y no echaba ni sangre vale porque claro claro evidentemente se llama terror book de que era el audio o sea no estamos haciendo ningún spoiler si decimos que da miedo vale miedo vamos es que al final como un audio todos somos mayores todos sabemos vale pero que es verdad que tiene que te metes como si estuvieras de verdad o sea está súper bien ambientado súper bien ambientado las ilustraciones brutales vale y cierto es que las pruebas son súper diversas una no tiene nada que ver con otras vale hemos jugado otros libros y no tienen nada que ver algunas son más sencillas que otras sencillas evidentemente pero es cierto que hay cosas y claro tú tienes que estar escuchando el audio con los 24 sentidos que tengas tienes que tenerlo súper alerta oído y vista claro para ver dónde está el audio porque aquí hay muchas páginas vale y no hay ningún orden ni nada entonces como súper ágil tienes que estar y bueno pues tenemos una anécdota que bueno y es que claro nosotros estamos jugando en mi casa estaban mis padres pero es verdad que mis padres pues estaban en la cocina yo que sé en la salita de dentro nosotros estábamos en la salita de fuera o sea pegado a la calle es verdad que habíamos cerrado hasta la cortina porque como eran las ocho y pico pues claro teníamos la luz da y pasó la vecina y se quedó mirando para adentro típico porque una casa de un duple vale entonces claro pues estar de calle pues en fin había cerrado las perchas en la cortina de persiana y era en plan bueno estamos nosotros dos aquí y mis padres estaban a lo suyo mi hermana estaba en la planta arriba en fin yo no sé claro la entrada del comedor y tal tenía la luz apagada con lo cual pues estábamos tan tranquilos sólo estaba nuestra luz y de repente mi padre que anda hiper lento y hiper sigiloso sí sí apareció no sé ni de dónde salió porque no lo sé porque yo estaba no estábamos leyendo nada si es que no hay prácticamente que leer ni nada estábamos concentrados en el en el juego concentrado y de repente apareció mi padre y os puede contar dios que no me lo estoy inventando el susto que me dio mi padre bueno mi padre mi padre angélico que no tuvo culpa pero se me fue un susto que me dio un grito sí sí mi padre estaba flipando y decía que os pasa en fin porque claro mi madre sabía que estábamos jugando a eso de hecho vino a llamar y se fue porque no porque claro es cierto que es brutal a ver yo por ejemplo me pasé toda la partida con miedo a que luego porque yo sin mí de que veo desde chica o sea antes me encantaban las películas de miedo y las veía un montón y tal pero luego no sé por qué llevo una época de mi vida en la que cuando me quedaba sola en casa y me empezaban a venir todas esas imágenes y era como que me daba un miedo que flipaba y vale entonces cuando estábamos jugando a esto en plan me tiré toda la partida raya viva en plan espero que todas estas audiciones no se me vengan a la mente cuando esté sola pero gracias a dios no ha sido así vale así que bueno la verdad es que fue una experiencia brutal que nos la pasamos nos lo pasamos súper bien tenemos que reconocer que hubo ocasiones no en todas evidentemente pero no conseguimos tampoco todas hubo ocasiones en las que usamos las pistas cierto es que con las pistas si las resolvimos pero bueno quizá hubo pruebas por eso que teníamos que haber estado más ágiles o no sé el caso es que pues no fuimos capaces por desgracia de hacerlas todas pero sí que está súper chulo sea una experiencia inmersiva a pesar de estar en el sofá de tu casa te pone el corazón alterado porque tienes tiempo tienes que resolver muchas cosas y es como es como brutal es una experiencia de miedo al cien por cien a pesar de estar en el sofá de tu casa tiene algo que decir estoy de acuerdo entonces chicos de verdad si tenéis la oportunidad de probarlo lo recomendamos y no tiene nada que ver con otras cosas que por lo menos nosotros hemos probado porque es verdad que hemos leído libros de enigmas y tal pero no era a este nivel ni por asombro vale lo recomendamos totalmente probarlo si tenéis oportunidad es cierto que bueno una vez que se arrancan las páginas pues lo del tema de dejarlo pues a lo mejor a ver la rejugabilidad es para jugarlo una sola vez y ya está porque ya lo ha jugado no puede volver a jugarlo pero es cierto que si lo puedes lo puedes prestar se puede dejar a un amigo o un familiar pero ya tendría las páginas a arrancar lo único porque ese tiempo pues te puedes quedar de brazos cruzados y ya está me explico para que más o menos tenemos igualdad de condiciones pero bueno que aunque las tengas arrancar yo creo que tampoco porque tienen muchas cosas que resolver vale pero bueno que a las malas pues eso dice bien a los cinco minutos primero yo que sé cuánto tiempo pues te quedas de brazos cruzados porque ya estoy estudiando el trabajo de arrancar las páginas o vas haciendo como si la fuese arrancando también porque claro conforme nosotros vamos haciendo el trabajo pues va viendo ya va viendo cosas claro porque el libro no viene ordenado vienen las páginas desordenadas no sabes que claro no sabes vienen páginas y no sabes lo que hay que hacer que tampoco vamos a decir lo que hay que hacer pero que verdad que no sabe qué hago escucha el audio y hazle caso al audio ya está sí bueno hasta que no es poco vale y ya está intentar mantener vuestras pulsaciones a un ritmo sano vale que tampoco es no va a dar un infarto ni mucho menos pero es verdad que te mete mucho en la historia y si podéis enchufar los altavoces pues mucho mejor porque el audio ya depende de lo que guste el miedo vale tampoco vamos a usar pero que es cierto que no un libro que no es un libro no tenéis que leer no hay una narración no la no hay narración ninguna pero lo único que hay que contar pues está contado en el audio no no es como otros libros que hemos presentado en el canal incluso de iván tapia si no recuerdo mal que era de de leer de una narrativa que te lleva una historia y tal y tienes que descifrar este libro es totalmente diferente de hecho no lo hemos dicho está editado por lungwear es que no ha dicho nada al principio no ha dicho nada y ahora tampoco este vídeo es mío si totalmente vamos a poner aquí una pantalla negra en la edición y ya está vale pues editado en castellano este libro por la editorial lungwear y sobre todo como ha dicho francés y van tapia y michael col para la audición y eso sí que bueno y van tapia tiene su alias que es coco listo de hecho aquí en el libro pone ideal para jugar en grupos de dos a cuatro jugadores si lo hemos leído antes pero 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 eso que que bueno que es un libro eso como decimos muy chulo que no termina de resolver pistas de resolver el acertijo digamos hasta hasta el final porque tiene la tabla tiene distintos papeles que tienes que rellenar con un con el boli al final y bueno pues lo que hemos dicho que si tenéis oportunidad que lo juguéis que vaya a pasar unos buenos 80 minutos y malo no malo no las cosas como son malo no va a ser unos buenos 80 minutos donde vaya a poner a trabajar el cerebro y el ingenio y la agilidad visual y eso que necesitamos en la vida rápido lo vaya así lo vaya a poner en marcha y a poner en juego y poco más que decir tienes algo que añadir tú algo que decir no que añadir porque tú no ha añadido nada no tengo que añadir nada simplemente que si os gustó el vídeo le dais a me gusta que os suscribáis al canal y que nos dejéis en los comentarios si lo habéis jugado por fin para ver cuál es vuestra perspectiva si pensáis lo mismo que nosotros no sé si hay alguna recomendación sin spoilers como decimos siempre si vaya a hacer spoiler poner ojo spoiler al principio mayúscula con mil exclamaciones para que nadie siga leyendo si no quiere hacerlo pero decirnos un poco eso ese feedback de qué pensáis del juego si os puso las pulsaciones un poco a mí no sé si tenéis alguna anécdota anécdota exactamente sobre cuando estabais jugándolo vale en red de jugones en twitter e instagram y rincón de jugones en facebook suscribiros vale nos vemos en el siguiente vídeo